A veces quisiera pegarme un tiro en la cabeza Si nadie me entiende, ¿por qué diablos sigo aquí? Por más que pregunto y no encuentro la respuesta Tengo mala suerte o el mundo no es para mí A veces quisiera dispararle a mi corazón Si tú ya no estás, si ya no estás junto a mí Y todo te di, te di todo mi amor No fue suficiente para que te quedaras aquí No quiero quedar herido, de un golpe quiero morir Si he de seguirte amando, ya no será aquí Y no quiero quedar tirado, sangrándome yo morir Si he de pegarme un tiro, quiero pronto morir ¡Gracias! A veces quisiera pegarme un tiro en la cabeza Si nadie me entiende, ¿por qué diablos sigo aquí? Por más que pregunto, no encuentro una respuesta Tengo mala suerte o el mundo está contra mí ¡Ay! Solo queda una pala más Para matar la razón O asesinar este amor ¡Ay! Solo queda una pala más Para matar la razón O asesinar este amor ¡Ay! Solo queda una pala más Para matar la razón O asesinar este amor ¡Ay! Solo queda una pala más Para matar la razón Para matar la razón Para matar la razón O asesinar este amor O asesinar este amor ¡Ay! Solo queda una pala más O asesinar este amor ¡Ay! Solo queda una pala más